hola hola familia hermosa espero que se encuentren muy bien presentándome yo soy ya mirey y este canal es ya mirey blogs para los que no me conocen soy cubana y vivo hace más de 23 años aquí en méxico como pueden ver tengo de invitada otra vez a mi comadrita hola 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 cómo están saludo a todos por allá quiero decirles que nosotros llegamos aquí a méxico casi casi al mismo tiempo nada más como un mes de diferencia entre las dos así que las dos llevamos el mismo tiempo aquí y desde que llegamos aquí en méxico familia siempre siempre hemos convivido siempre hemos juntado ella es mi comadre es madrina de ms esto está grabando si es madrina de uno de mis hijos y en este vídeo le vamos a contar las vivencias que hemos tenido en estos 23 años aquí en méxico todo lo que hemos pasado risa alegría tristeza de todo y entonces empecemos vídeo en el día de hoy bueno vamos a empezar a ver empieza tu comadre qué anécdota tienes de nosotros aquí en méxico la primera lo primero la primera anécdota que hicimos la primera aventura que hicimos aquí en méxico no acapulco no bajan público no fuimos con mi esposo que en paz descanse su compadre de mí sí porque es su esposo de mi comadre que en paz descanse que ya falleció él y mi comadre pues eran los padrinos o son los padrinos de mi hijo sí y nos fuimos a acapulco y una neta también vaciada cuando nació mi ahijado era chiquitito y nos fuimos a acapulco y nos fuimos nosotras creo a nadar o así y dejó mi comadre a mi viejo con el bambineto y el niño de ahí y le dice mi esposo a una muchacha de ahí de la playa que que una marina nosotros nos fuimos a ya ven que luego ahí en el en el en la playa están los de hay consumen los paracaídas no para acá eso que te daban que te dan vuelta por toda la playa nosotros íbamos a eso y yo le dejé encargado el niño a mi coma a mi compadre y le dice a la a la mesera que es mala onda de las personas como dejan llorar ese bebé y le dice la muchacha a mi esposo señor pero el bebé está ahí con usted y que se empieza a reír y el niño llora y llora al lado de él y él ni en cuenta pero fíjense como familia ese día que terminamos no si fue ese día que no 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 fue ese día disculpen otra anécdota es que fíjense fuimos a a xochimilco estaba igual mi hijo bebé fuimos a xochimilco ahí estuvimos todo el día nos subimos en a las trajineras de ahí de xochimilco fuimos a parar a cuernabaca fíjense ustedes eran yo creo que llegamos en la noche a cuernabaca porque nos fuimos tempranita en la mañana a xochimilco y de ahí nosotros nos seguimos a cuernabaca nos seguimos y ahí estuvimos hasta el otro día de hecho y la pasada mi hija tenía cuatro meses y estaba bien chiquito pero era tal noble mi hijo que tú tú lo sentabas en su sillita en su bambineto mira y él no parecía que no había bebé aquella ni chistaba ni lloraba ni nada hay otra letra cuando nos fuimos igual a acapulco cuando te subiste al caballo que no quería caminar no quería caminar el caballo no quería cierto íbamos este aquí los dos caballos porque nosotros nos encantaba todo ese bochinche de subete el caballo sobre tal otro tiempo si se sube de a la moto y bueno entonces el caballo según esto este salía de donde estábamos nosotros hasta la casa de luis miguel porque estaba la casa de luis miguel según esté aquí ahí adelante donde nosotros nos quedamos en dos semanas esa playa en barra vieja exacto en barra vieja entonces más adelante estaba la casa de luis miguel y ese era el el camino el recorrido pues el paseo que te daban en el caballo aquel caballo dijo a no caminar y no se movió no en aquel sueño no verdad estaba era bien moza bueno todavía es bien moza no estamos hablando al caballo del caballo de mi caballo no quería caminar tuvimos que hablarle al que a este que el dueño del caballo para que viniera a hablar el caballo a hablarlo porque nunca corrió nunca oígame no así no nunca nunca caminó el dichoso caballo aquel ay dios mío y aquello era ay comadre te acuerdas también aquella vez que estábamos en un restaurante que tenía como alberquita igual en barra vieja y estaba mi ahijada y mi hijo que estaba también pequeño bueno tu hija que yo digo que es mi sobrina también y estaban ellos nadando y estábamos nosotros comiendo pescado a la talla nunca se me va a olvidar y empieza a gritar la niña y mi hijo hay un tiburón un tiburón y todo mundo que estaba restaurando el cozo comida no y todos los que estaban en el mar todos salieron porque esos niños empezaron a gritar un tiburón un tiburón y la gente empezó a salir familia corriendo de esa playa pero le voy a decir no era un tiburón pero si eran delfines y eran bien cerquita de la orilla bien cerquita de y eran como cuatro decir se veían como brincaban los dichosos delfines como cuatro delfines pensaban que eran tiburón porque se veía la aleta no salieron del agua pero oígame no ellos todos los que estaban en en el mar salieron del agua no no en el rollo no hay sí que padre también fuimos al rollo las fiestas que hacíamos en tu casa así como buenas cubanas al fin que se le meten familia en las fiestas en la casa no eso no puede faltar no fíjense que éramos a veces yo y ella y parece que habían 20 gente ahí y no era las dos y la pasamos pero hoy por ahí todavía lo se lo hacemos hoy por ahí todavía nosotros hacemos nuestra fiestecita aquí en la casa así sí caballero porque cubano es así ustedes ustedes lo saben con una música y hasta las dos de la mañana no paran los pies así es así mismo esto está que tenemos es que tenemos un familiar en ayutla que tiene unas alberca no bueno un familiar de mi esposo no que tienes un tiene unas alberca ayutla queda como dos horas de acapulco verdad como dos horas como tres horas no de aquí más como cuatro horas porque son cinco horas acapulco entonces en esta alberca tenían este es una alberca como se llama familiar pero tenía muchos juegos y entre esos juegos tenía un brincolín ay dios mío que rompió mi comadre porque se subieron como cuatro me incluye y que empieza a brincar y que lo rompe y nos fuimos a esconder a nuestra casa pero quién supo quién fue miren familia estábamos yo estaba mi comadre en ese tiempo estaba mi mamá tu cuñada estaba mi cuñada y la sobrina de la sobrina de mi esposo y todo el mundo nos subimos a brincolín sí a mismo tiempo se fue abajo brincolín y que me dices de los perros ay miren igual otra anécdota nosotros ahí nos quedábamos en una casa de campaña no pero como era una alberca pues tenían unos perros para que cuidara era un terreno enorme a la menor que se tenía unos perros grandotes para que para que cuidara el terreno era un bañario no ajá entonces éste qué pasó qué pasó entonces era un bañario y habían unos perros grandotes que cuidaban el lugar pero la casa de campaña de nosotros estaba lejos de los baños porque había en regaderas y habían baños y nos vemos esto está así entonces vamos salimos al baño a normal no vimos los perros por todo eso pero en el momento de nosotros en la madrugada de salir del baño estaban esos perros delante de nosotros caminando no podemos salir del baño entonces yo le grito a mi esposo fulanito ven porque mira los perros están aquí caballero qué creen que hizo mi esposo nada hasta que se cansaron los perros y se fueron corrimos a la casa de campaña él le decía a los perros para que los perros se fueran díganme ustedes si los perros y se iban a ir pero bueno al final los perros se fueron y ya nosotros pudimos salir del baño nos mandamos a correr corriendo 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 nos mandamos a correr despeño a la casa de campaña porque si no imagínate nos mordían aquellos perros y no 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 si bien padre pero si daban miedo a mí un día fuimos en ese mismo bañario que me cae un mango en la cabeza un mango verde y se hizo un chichón verde un chipotote pero que era una cosa así tres días tuve cuando los de cabello pero de la nada pum yo nada más dije ay ya pero no no la pasamos bien 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 mi ahijado me aventó de la alberca que no sé como no me lo ve ay no es cierto si me aventó si si te aventó pero no fue tan alto nada ahora mira lejísimo porque estaba bien profunda la alberca y yo lo veía el final de la alberca hasta que caí mira y después no podía yo subir ay no 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 sé por dónde subió mi ahijado a brincolín pero cuando yo vía yo estaba en el aire te acuerdas ahí también vendían bien cosas bien ricas iba mucha gente sí porque era era un bañario sí pero entraban la gente se cobraban pues por entrar al bañario y ahí no no y ellos pagaron por el brincolín que nunca supieron que fue que fueron ellas porque yo no también se subió a brincar pero ya íbamos bastante verdad sí 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 nos gustaba mucho ahí sí sí nos divertíamos muchísimo la coma de una anécdota bueno una de las anécdotas también padre que recuerdo cuando hemos ido a cuba también convivíamos con la familia de mi comadre ellos con la mía de hecho tanto nos tatuamos en cuba juntas de acuerdas en mi casa en esa ocasión y bien padre bien bonito que que convivíamos todo el día y hacíamos cosas bien bonitas si hacíamos comidas en la casa convivíamos mucho con la familia y como te digo los padres allá en la convivencia siempre siempre que de veras uno dice algo otro dice otras cosas los otros se pone a bailar o sea ponen una grabadora o simplemente agarrando dos tanto dos una lata y un palo y hasta la fiesta ni hasta la fiesta eso cubano que se respete sin la música no es nada así me donde quiera en cuba las cosas para no estar como estén pero esa alegría esa esencia de los cubanos que tienen que a pesar de todo la música o sea de todo la peor de todos los problemas todas las agarraciones ahora sí que le pasamos los cubanos que están pasando nuestros cubanos nuestros mismos familiares en cuba porque por más que uno los quiera ayudar es muy muy difícil la situación muy difícil la situación hay en cuba pero siempre siempre tienen ese esa alegría esa motivación para salir adelante porque no les queda de otra y gracias al carácter de los cubanos a su alegría interna media apagada que tienen hoy en día el día que ellos ya no serían que no tengamos como cubanos esa esencia no somos cubanos no hay y tenemos que tener que ser así porque si no caballero no salen adelante no viven porque es mucho lo que están pasando allá en nuestro país exacto y quiero aprovechar este pedacito de mi comadre para mandarle felicidad a mi hermana se llama senaida jiménez vega sé que no te gusta que te digan senaida la luli te mando un beso desde que cumpleaños si en su cumpleaños 50 te amo mi flaca con la vida sabes que no tengo que estar ahí para decirte que te amo y lo vas a ver porque yo te voy a mandar el link para que tú lo veas y bueno familia este ha sido el videíto por el día de hoy esperando que les haya gustado si les gustan estos tipos de videíto pónganmelos en el comentario regálenme su like para que youtube siempre nos siga recomendando y esta familia crezca muchísimo y más nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós adiós